Se ha celebrado la primera reunión del Observatorio de la Igualdad a iniciativa del presidente Luis Rubiales. En esta primera reunión Laura del Río, Tyson Ríquez, Miguel García Cava y yo como vicepresidenta de la Federación forman parte de este observatorio asimismo Lidia Valentín y Jorge Bilba. En esta reunión hemos tratado los pilares de lo que va a ser el observatorio y la hoja de ruta de las primeras acciones que se llevan a cabo. Gracias por ver el video.